Y ahora presentamos, lo dice el pueblo, el programa de la gente, un equipo de profesionales de la comunicación, te informan con veracidad todo lo que acontece a nivel nacional e internacional, ya en el aire, lo dice el pueblo. Hola, buenas tardes, bienvenidos, señores, un fin de semana kilométrico, bastante largo, ¿Verdad? Desde el jueves no estábamos con ustedes, a través del Luna TV Canal cincuenta y tres, y la radio que manda, que es Comando ochenta y ocho punto cinco, cubriendo toda la región del Cibao, en la radio, en la internet también estamos, y por supuesto, a nivel nacional con Luna TV Canal cincuenta y tres, nos pueden escuchar, a los que están fuera del país, pueden recomendar escucharnos a través de Comando ochenta y ocho FM punto com, y también vernos descargando la aplicación de Luna TV punto de hoy, ahí nos pueden ver, y por supuesto, en YouTube, recuerden nuestra página web, donde pueden ampliar las informaciones que tratamos cada día aquí, lo dice el pueblo punto com, también estamos en las redes sociales, en Facebook e Instagram, ahí nos pueden también seguir, un fin de semana larguísimo, tiempo para celebrar, tiempo para meditar, tiempo para disfrutar, para compartir en familia, o a la que así haya sido, en el caso de cada uno de ustedes que nos prestan atención a esta hora de la tarde. Recuerden que pueden estar con nosotros llamándonos, al ocho cero nueve dos veintiséis, treinta y tres cincuenta y tres, igual nos pueden llamar al ocho cero nueve cuatro nueve cuatro cincuenta y tres quince, que son nuestros números, ahí en este último nos pueden llamar, escribirnos, mandar nota de voz, e igual pueden llamar también de forma directa si están aquí en la República Dominicana o en cualquier parte del mundo. Gracias por estar con nosotros. En el día de hoy, señores, debo de celebrar públicamente, muchos me pueden tildar, y así lo han dicho, de traicionera, porque soy, vivo en Santiago, soy cibaeña, y soy de los gigantes del cibao. Gracias que nuestro equipo ganó este en estos días campeón nacional los gigantes del cibao. Vamos a poner las imágenes, Carlitos, la número diez, donde vemos las imágenes, la celebración también que se hizo con los gigantes del cibao en el día de ayer, toda una caravana en San Francisco de Macorís, de fiesta, es la segunda corona de los gigantes del cibao. Este equipo de pelota, ¿verdad? El del más joven, podemos decir, pero qué bien que obtuvo su corona muy merecido, y estamos celebrando de fiesta el éxito de estos muchachos que dieron el todo por el todo, y que hoy son los campeones nacional. Arriba los gigantes del cibao, arriba el cibao, porque son de aquí también, y yo sé que los aguiluchos, en vez de apoyar las estrellas, estaban apoyando a los gigantes. O sea, que la corona este año se quedó como quiera en la zona norte del país, específicamente San Francisco de Macorís, el cibao. Ahí vemos las imágenes para los que nos siguen a través de la televisión, las redes sociales, donde la caravana que se realizó en el día de ayer, que salía justamente del estadio Julián Javier, allá en San Francisco de Macorís. Ahí no importó el COVID. Se violó, hay que decirlo, aunque es mi equipo, se violó también lo que es el protocolo. Este protocolo que no solamente en la celebración de los gigantes se ha violado, sino en otras actividades más. Merecido por ellos. Felicidades a los gigantes del cibao, y dicen que el que gana es el que goza, y por eso en el día de hoy yo estoy celebrando hace unos días, y muy contenta, porque mi equipo ganó los campeones nacionales. Miren señores, cambiando de tema, vamos con el COVID-19 en el informe que dan a conocer en el día de hoy, donde notificaron dos mil setecientos, dos dos mil dos ciento setenta y dos casos nuevos de COVID-19. O sea, que al parecer están bajando los casos de COVID, pero vamos a ir hablando porque siempre esto depende de la cantidad de muestras que se se hayan realizado. El Ministerio de Salud Pública reportó en el día de hoy dos mil doscientos setenta y dos nuevos casos positivos de la COVID-19, tras procesar en las últimas veinticuatro horas, cuatro mil quinientas cinco muestras para detectar esta enfermedad, y por eso que ahí digo que va esto, ¿Por qué? Porque sabemos, señores, que se estaban haciendo unas treinta mil pruebas para saber si había, qué positividad había, cuál era la cantidad de contagios. Es el boletín seiscientos setenta y siete, la Dirección General de Epidemiología notificó dos defunciones ocurrido en las últimas veinticuatro horas. Hablamos que ya en el país van por COVID-19, según dicen nuestras autoridades, cuatro mil doscientas noventa y un personas han muerto, la letalidad se está situada en cero punto setenta y nueve por ciento, con cuatrocientos diez punto sesenta y ocho la mortalidad por millón de habitantes. Los casos activos actualmente, entonces, son veintidós mil noventa y cinco, los descartados, también hablar de eso, los recuperados, que que dan las informaciones el Ministerio de Salud Pública. Ojalá y que sea así, que siga bajando los contagios en la República Dominicana, con lo que tiene que ver con COVID-19, se espera eso, de que siga bajando, fue un rebrote muy fuerte, muchos contagios, una gran mayoría de lo que iban a hacerse las pruebas salían positivos, entonces, es normal de que ahora podamos ver una luz en tanta oscuridad y ver que aquí comiencen a bajar los casos de COVID-19. Seguir cuidándose, porque aunque usted, a mí, a quien se le haya dado el COVID, eso no indica de que no le vaya a repetir. Vemos personas que le ha dado dos, tres veces, muchas veces, lamentablemente, hay que decirlo, una segunda, una tercera vez, pues está peor, con síntomas más fuertes que la primera vez. Así que vamos a cuidarnos, subir nuestro sistema inmunológico, para si nos llegamos a contagiar, podamos recibirlo de una manera más leve. 809-226-3353, nuestra vía de comunicación, 809-494-5315, también ahí nos pueden llamar. Miren, señores, vamos a ver unas imágenes donde el Grupo Popular Antigua Orden Dominicana pide, está pidiendo que los dominicanos, que los haitianos, corridos, corridos, sean repatriados a su país, y también que se haga el muro de división entre la República Dominicana y la República o el país de Haití. A propósito de eso, luego de esas imágenes, hablaré un poquito de lo que tiene que ver con los haitianos en la República Dominicana y la forma en que migración, pues, los apresa, por decir así, los detiene, para ser enviados a su país. Veamos las imágenes. Estamos aquí hoy porque vinimos a depositar unos documentos de pensiones que ya tienen sus cotizaciones pagas, para nosotros tener respuesta, a la menor verdad posible. Esperamos el señor presidente y la dirección administrativa del Ministerio de Hacienda, que el proceso avance y que tengamos respuesta, porque ya es demasiado tiempo, algunos están desde el 2015, esperando y todavía es la hora, 2022, que no tienen respuesta. Son envejecientes enfermos que necesitan sus pensiones y confiamos en la solidaridad y la humildad del presidente de la República, el señor licenciado Luis Aminagel Codona, que responda a nosotros en esta necesidad, que es una necesidad para estos envejecientes enfermos. La persona que ya cumplieron la edad, que tienen 8, 9, 10, 12, hasta 15 años, esperando su pensión, que le corresponde por leer. En este caso, que hacemos llamadas a nuestro presidente, a Luis Aminagel, que es el presidente que más se está preocupando por las personas necesitadas. La respuesta, que el señor presidente no se olvide de esos viejitos, porque hay viejitos que están en cama y que necesitan pamper y todo eso, y la medicina está muy cara. Esperando que Dios lo toque, para que él pueda seguir adelante con todos nosotros. Que somos de él. Así es que, te eche para adelante con Dios. Bueno, ahí están estas imágenes, no eran realmente, hablábamos del caso de los haitianos, pero decir que con las imágenes que vimos ahora, el video, se habla de la Federación de Juntas de Vecinos de Villa González, que realizaron, como ellos dijeron hoy, una vigilia y entrega de documentos en la sede de Hacienda, aquí en Santiago de los Caballeros, que está ubicada en la calle El Sol. Ellos piden lo que son las pensiones y jubilaciones desde el 2015, se viene pidiendo esto, señor. Ahora sí, vamos a ver, Carlitos, si me pone, es el grupo, el número 7, donde dice, Grupo Popular Antigua Orden Dominicana, pide que los haitianos sean repatriados. Adelante. Estamos reuniéndonos hoy aquí porque vamos a iniciar los planes de reclutamiento a nivel nacional y contabilizando con quienes contamos para llevar esto a otro nivel. ¿Cómo que ustedes siguen? ¿Qué es lo que ustedes piden? Nosotros queremos que se controle la haitianización que estamos sufriendo en nuestro país, así como también que se construya un muro y no solamente un muro para que los haitianos sigan pasando por la puerta, sino que haya control verdadero. Nosotros queremos que el gobierno le busque solución a este de los control migratorios que hay en este país, aquí hay un de control migratorio, entonces esta gente andan aquí por la calle como Pedro por su casa, haciendo y deshaciendo, mutilando a dominicanos y haciendo de la vello. Por motivo de que es una herencia que nos dejaron los padres de la parte de nosotros, y hay que hacerlo por el principio y por la muerte de nuestra tierra, así que yo le exhorto a todos los dominicanos que se sientan de verdad ser dominicanos, que nos acompañen en esta lucha. Bueno, yo también quiero también exigirle también a nuestro presidente y a las autoridades que por favor pongan control en la frontera de nuestro país. Porque aquí se está haciendo un simulacro de que se están metiendo los barrios a recoger los haitianos y más para adelante los sueltan en una esquina. Colaboramos con quien sea, no importa de la nacionalidad que sea, que quiera trabajar por esta tierra, que quiera ayudarnos a nosotros, que quiera colaborar con nuestras leyes, con nuestra constitución, que quiera proteger nuestra nación. Bueno, ahí está, ahí es uniforme, bello, es uniforme, dime. Como que se parece mucho a la policía nacional, eso no, eso es debido, o sea, se puede usar un uniforme de esta categoría, bueno, habría que ver. Señores, así que se lleven a los haitianos, muy bonito, lo importante sería de que no lleguen a la República Dominicana, porque se supone que hay una seguridad extrema, como siempre anuncian las autoridades, no solamente las autoridades actuales, sino siempre, los diferentes gobiernos, vemos que se habla de que hay una seguridad en la frontera dominico-haitiana y que hay mucha seguridad y que no, y sin embargo, los haitianos siguen llegando a la República Dominicana, que vienen a buscar mejor vida, así como van los dominicanos y van a Puerto Rico, como van los dominicanos a los Estados Unidos, como pasan los mexicanos también a Estados Unidos, como hay muchos venezolanos aquí en la República Dominicana, hay venezolanos en Chile y en otras partes del mundo, cubanos, chinos, pues busca mejor vida, eso es una realidad. Ahora vi, lo que yo veo es el mal manejo que se está haciendo aquí cuando van a detener a un haitiano para supuestamente ser llevado a su país. Aquí en horas pico, estamos viendo en diferentes avenidas de aquí de Santiago, por lo menos, no sé si en otras partes del país proceden de la misma manera, es en pleno tapón o donde la gente está con el corre-corre siete cuarenta de la mañana, ocho de la mañana, señores, aquí detienen a los carros del concho, así, sin nada, el carro del concho tiene que frenar de golpe, porque inmigración vio a un haitiano, o le pareció ver a un haitiano, o quiere ver si hay un haitiano dentro de ese vehículo, y yo me pregunto, esa es la manera realmente de hacer este trabajo, no hay otra manera donde se puedan detener a los haitianos, que insisto, lo que se debe hacer es no dejarlo pasar al territorio dominicano, porque yo me imagino que a los dominicanos le hicieran esto mismo, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay tantos ilegales y están trabajando allá, todo lo que se dijera, sin embargo, aquí, no solamente la forma de detenerlo, sino también el caos que provocan, y accidentes que pueden provocar, de la manera en que mandan a detener los vehículos a pleno, a plena hora de tapón, está alto este timbre hoy, buenas tardes, hola, sí, adelante, así es, sí, puede hablar, puede, para mí eso es un chantaje de las autoridades dominicanas, y de gobierno también, con decir que los haitianos lo están deteniendo, mira, yo soy, te voy a decir, yo trabajo en su patrería, y tengo montaña de esa patrería, que hay que tiene, y muchos haitianos a través de su patrería, pero ¿qué sucede? Sí, sí. Esos haitianos, esos haitianos se van a su padre, en una semana se van, y a las dos semanas, ellos están aquí, todo lo que estaban, que se fueron, incluso traen más gente, es un chantaje a los dominicanos, que hacen el gobierno, no lo gobierne, las autoridades que están en la frontera también, es una pantalla, yo como cualiano, que aquí, me han dicho, me han dado seis, siete mil pesos, se lo llevan de aquí, de Santiago, le dan seis mil pesos, a la gente de migración, vuelven para acá. Así es, muchísimas gracias a usted por llamarnos, ocho cero nueve, cuatro nueve, cuatro, cincuenta y tres, quince, el ocho cero nueve, dos, veintiséis, treinta y tres, cincuenta y tres, también ahí nos pueden llamar, estamos en vivo a través de Luna TV, canal cincuenta y tres, y comando ochenta y ocho punto cinco, nos vamos a publicidad, regresamos con más contenido, en breve. Regresamos, lo dice.